Me permitiré leer una breve semblanza del doctor José Manuel Valenzuela Arce, nuestro invitado de honor. Él es profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos, así como los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, entre los que destaca el estudio de las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Es autor de 54 libros que incluyen 29 como autor único y 25 como coordinador y coautor. También cuenta con 108 capítulos en libros y 51 artículos en revistas académicas. Sus libros más recientes son Todos los Santos Profano, Mística Popular Transfronterista, Jesús Malverde, Santa Muerte, Niño Fidencio y Juan Soldado y Corridos Tumbados, Bélicos, Ya Somos, Bélicos, Morimos, ambos publicados en el 2023. Además, en el 2022 se publicó La Danza de los Extintos, Juvenicidio, Violencias y Poderes Sicarios en América Latina, así como Chuchumá, La Montaña Sagrada de Tecate. En el 2020 se publicó Heteronomías en las Ciencias Sociales y El Gran México, Las Culturas Mexicanas Más Allá de las Fronteras. Recientemente, en diciembre del año pasado, ganó el Premio Nacional de Artes y Literatura en el Campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, reconocimiento que se suma algunas becas y distinciones que ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional. Pues bueno, siendo así, le damos la bienvenida al doctor Valenzuela, que es un honor para la Ibero Puebla, para el CIRAS, dar apertura a este seminario, donde se abordará una temática de gran relevancia y urgencia, que es el tema de las juventudes, juvenicidio y violencia simbólica. A continuación, el doctor Valenzuela dedicará aproximadamente unos 50 minutos a profundizar esta temática que afecta a las juventudes, especialmente en contextos de precariedad e exclusión. Adelante, doctor Valenzuela, bienvenido. Gracias. Bien, en primer término, mi gran agradecimiento a esta recepción de la Universidad Iberoamericana Puebla. Agradezco al doctor Alfredo Castillo, director general del medio universitario, por su recepción, sus palabras cálidas de bienvenida. A la doctora Guadalupe Chávez, directora del Centro de Reflexión y Acción Social. Y a todas las otras personas que hicieron posible este encuentro para reflexionar sobre temas que nos convocan, que nos interesan, que nos preocupan. Y bueno, también agradezco a la doctora Laura Gaeta y al doctor Alex Ortiz, quienes me escoltarán y tendrán una vigilancia epistémica y también disciplinaria para que no exceda el tiempo que me han concedido. Y yo ya les había advertido que soy como los carros viejos, que tardo en arrancar, pero ya que agarro a viada me cuesta trabajo detenerme. Y ellos ya me dijeron que no me preocupara, que ellos se encargan de que pare cuando debo de parar. No, muchas gracias, en verdad. Y bueno, me voy a poner de pie porque así garantizo no quedarme dormido cuando hablo y me escucho a mí mismo. Bien, pues haremos un recorrido, si les parece, por estos temas para los cuales me invitaron a conversar con ustedes. Bueno, pues, el tema que tiene que ver con la condición juvenil, las juventudes y posteriormente algunos de los fenómenos que están atravesando, que están obliterando la posibilidad de construir proyectos viables y vivibles de vida para millones de jóvenes en nuestros contextos. Me centraré especialmente en América Latina, México y América Latina, aunque muchas de las cosas que hablaré no son exclusivos de esta región. Bueno, pero lo hago así para no tener que hacer tantos matices y poder avanzar un poco más, más rápido. Bien, lo primero que yo destacaría es que no existen los jóvenes. El joven, la joven, no existen fuera de los marcos cronotópicos de tiempo, de lugar, de situación, de historia que define las condiciones juveniles. Efectivamente, el tema de las y los jóvenes solo adquiere sentido dentro de un marco histórico donde cobran relevancia. Por lo tanto, ni en términos diacrónicos ni en términos sincrónicos se sostiene la idea de una condición juvenil homogénea. Hasta la Grecia antigua tal vez fue la última vez que la idea de lo viejo tuvo preponderancia sobre lo nuevo. En aquel momento, recordando a Sócrates, Platón decía que los jóvenes eran un tropel de tiranos furiosos, inacabados, básicamente definidos por la safiedad. Y posteriormente lo que vamos a tener es que en la Grecia antigua la condición juvenil básicamente se definía desde la EFEVIA. Eran los EFEVOS, digamos, los aprendices quienes tenían esta condición de joven, mientras que, digamos, había una exclusión, y vamos a ver a lo largo de la historia muy fuerte, sobre las mujeres que usualmente no aparecen como actoras importantes en la definición de la condición juvenil. Durante la Edad Media, la Edad Promedio eran 27 años, la Edad Promedio de Vida. Por lo tanto, pensar esta idea de juventud tal como la vivimos en la actualidad, pues no tiene mucho sentido. Esta idea del elixir, de la eterna juventud, parece que lo hemos logrado. Al final de cuentas, hemos subido cada más de 50 años la esperanza de vida al nacer. Pero, en todo caso, la condición juvenil se definía principalmente a partir de, pues, del ingreso a las armas, a los ejércitos. Era la transición de niño a adulto. La revolución industrial lo va a trasladar al ámbito laboral. Esa transición se da principalmente a partir de ingresar al trabajo. Lo que cambia esta condición, esa, digamos, condición ritual de tránsito de niño a adulto. Pero tiene poco que ver con lo que seguimos pensando nosotros como juventud. Las mujeres siguen estando fuertemente excluidas de esta imagen dominante sobre juventud. Y llegamos, básicamente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando inician los procesos de educación, de masificación de los sistemas educativos. Y la idea del joven con una condición moratoria, con estilos de vida propios y reconocibles, va a ser, básicamente, una condición del siglo XX. Pero, en el siglo XX, todavía tenemos que la prioridad está concentrada en los jóvenes de altos ingresos. Ellos serán los jóvenes y, dentro de este marco de la narrativa del discurso moderno, digamos, vinculado, donde se asocia la idea del futuro como progreso, estos jóvenes van a empezar a representar lo mejor del futuro. Y son estos jóvenes, básicamente, de las clases altas. Los jóvenes, digamos, de las clases medias están irrumpiendo de manera importante a partir de lo que serían los núcleos universitarios de las escuelas. Empieza esta masificación, efectivamente, de los sistemas educativos, y los pobres no aparecen en la categoría de juventud. Ellos son delincuentes, son sujetos de nota roja, son, digamos, si pensamos en el primer libro donde se habla de jóvenes en México, que es el de la génesis del crimen en México, de Julio Guerrero, escrito en 1901 desde Francia, pues lo que tenemos ahí cuando se presenta a los jóvenes pobres que no tienen casa donde reunirse con sus amigos, se reúnen en la calle, se reúnen en la esquina, son los esquineros, son los jóvenes de la calle, son jóvenes tipificados como delincuentes. Y hay una parte importante, gran parte de estos jóvenes que van a ser tipificados a lo largo de estas primeras décadas del siglo XX, bajo esta idea, es la idea del pelado, este pelado que trabajó Samuel Ramos en el perfil del hombre y la cultura en México, estos desplazados del campo que empiezan a llegar a las grandes ciudades que no tienen casa, que viven como pueden, que van construyendo su esperanza habitacional ellos mismos, y que efectivamente son vistos de una manera sumamente peyorativa, que esta idea, imagen que recupera Octavio Paz de Salazar Mayen, y que lo lleva para tratar de, digamos, interpretar la identidad del mexicano, pelados del cuerpo y del alma, y era pelado justamente porque traían la ropa rajida, rota, entonces eran estos personajes los que desde esta perspectiva, muy bien construida en términos literarios, pero profundamente desconocedora de la realidad de los sectores populares de nuestro país, construyó Octavio Paz. Y entonces lo que vamos a tener es que ya empiezan las primeras expresiones de jóvenes, digamos que se identifican como tales, tenemos los bohemios, tenemos los Buncher Chafter, tenemos los Van der Bagel, en México empiezan a surgir este reconocimiento de jóvenes, pero son los jóvenes de clase alta. Posteriormente ya hay cambios fundamentales que redefinen la condición juvenil, que uno, y ya para los años 60, estos jóvenes de clase media se han convertido en los principales protagonistas de la condición juvenil legitimada. Estamos hablando en primer lugar de la transición rural urbana. El país cambió de un México abrumadoramente rural a un México mayoritariamente urbano. Por eso don Américo Paredes decía, terminará el corrido, porque esta base rural fue la base, fue el eje de una narrativa de un pueblo que era mayoritariamente iletrado. Las postremerías de la revolución, todavía cerca del 90% de la población mexicana, no sabía leer y escribir, pero podía contar cantando sus historias, sus agravios, sus sueños, sus evos, su desiderata, y desde ahí podía también plantear sus propios posicionamientos frente al poder, hacer sus formas críticas, y por eso el corrido se convierte en un elemento tan importante en la cultura popular. Don Américo, don Vicente T. Mendoza, dice, terminará con la transición rural urbana. El otro cambio es el crecimiento de las clases medias. El pueblo en los años 60, allá era una población alfabetizada. Entonces, se rompen las bases. Esto no solo no ocurrió, sino que los medios masivos, las industrias culturales, van a upar al corrido desde el acetato, desde el cine, desde la televisión después, y empieza a darse una producción inimaginable para don Vicente y su vaticinio en los años 50 de la muerte del corrido. Si hubiera visto lo que estamos observando hoy, donde millones de personas, solo peso pluma, rompe el récord Guinness en YouTube con 8,500 millones de visitas, y entonces con los corridos tumbados, donde jamás se hubiera imaginado tal creación y escucha de corridos como los que estamos viviendo en la actualidad. El otro eje importante que se va a dar es otras formas de conectividad. El desarrollo de las industrias culturales, los jóvenes en México, las clases medias, los estudiantes, que se convierten en el principal, digamos, prototipo de la condición juvenil. Ellos van a prefigurar lo mejor, el futuro del país, lo más granado, la esperanza, etcétera, etcétera. Pero ellos se van a vincular con los vientos de cambio que recorren el mundo, los movimientos pacifistas, la lucha en contra de las guerras en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, toda esta idea con la lucha en contra del racismo, después del asesinato de Malcolm X y Martin Luther King. Ellos observan todo el surgimiento de la contracultura. En México surgen también expresiones. Yo no me gusta tanto a mí el concepto de contracultura. Creo que son formas culturales, efectivamente contrahegemónicas, pero no necesariamente la contracultura. Tiene un estatuto, reconozco mucho, apreciaba mucho a José Agustín y a muchos de estos jóvenes de la llamada contracultura, pero el concepto me parece que es equivocado. Pero lo importante en este caso, lo que queremos hablar es cómo a partir de esto, el joven de las clases medias se convierte en el principal depositario del concepto de juventud. Y en ese sentido, estos cambios están vinculados con algo que se conoce como juvenilización, de acuerdo con lo que hablan los estadísticos. Y la estadística social se entiende por juvenilización, esta transformación de la pirámide poblacional, donde el peso mayoritario de la población está en este sector joven. Gran parte como expresión del famoso baby boom, que generó un incremento notable en las tasas de natalidad. Esto tiene muchas explicaciones, no hay tiempo aquí de entrar en eso, pero en contextos de guerra, esta idea de la reproducción tiene un sentido de supervivencia. Entonces, en México efectivamente ya hay claramente, y en América Latina son poblaciones jóvenes en términos mayoritarios. Y todo esto va a dar sentido a lo que fueron las experiencias que se vivieron en esa época y esta apropiación de algunas de las principales formas de resistencia cultural de las y los jóvenes, desde lo que fueron la cultura de los bitnicks, estos jóvenes, digamos, de vanguardias literarias, culturales, con Jack Kerouac en el camino, con Alan Ginsberg y su poema El aullido, que se convierte en canto generacional. Yo he visto a los mejores hombres de mi generación morir en las guerras, morir en las drogas. Mike McClure, quien hace poesía en lenguaje animal y da recitales en los zoológicos. Muchos personajes como Charles Bukowski, soy la orilla de un vaso que corta, soy sangre. Personajes también, digamos, que van a replantear de manera muy importante, cuestionar las formas plásticas de vida de la sociedad estadounidense y posteriormente todas las expresiones de los hippismos, que lo pongo siempre en plural, porque son muchas las vertientes, desde el rock ácido californiano con Jimi Hendrix, desde esta dimensión sensorial, la filosofía zen, que tenía otras implicaciones políticas, cada una de ellas. La vertiente, digamos, más politizada con Joan Baez, Bob Dylan, James O'Neill, y muchos más, que básicamente tenían una propuesta política. Los Beatles transitan en muchas de estas vertientes, van en la filosofía zen, van en la cultura ácida con Sargento Pimienta, pero también en este periodo donde John Lennon se acerca a The Militant, el periódico y la organización de trotskista en Inglaterra, cuando escribe Power to the People, el poder para el pueblo, Imagine, que es básicamente, como él decía, el comunismo, pero puesto en miel para que la gente pueda tomarlo. Entonces, todas estas vertientes, y también teníamos las vertientes más insulsas, al estilo los Beach Boys, que cantaban a las tablitas de surfear, y a los lindos atardeceres californianos. Todo eso formaba parte de una propuesta, digamos, cultural que se estaba desarrollando, y que en México cobró forma en los jipitecas, y en muchas otras maneras de apropiación de la llamada contracultura, de lo que fue la ruta de la onda, con Parmenides García Saldaña, Gustavo Sáenz y otros. Bueno, entonces, viene el 68, y de repente, está estos jóvenes que representaban lo más granado de nuestra sociedad, se convierten en sospechosos de ideas extranjerizantes, se convierten en sospechosos de ideas comunistas, y esta historia, digamos, no culmina, porque tenía antecedentes importantes, 64, el movimiento de los médicos, los movimientos de los maestros, 59, el movimiento ferrocarrilero, muchas represiones, 62, el asesinato de Jaramillo y su familia, y llegamos al haciago 2 de octubre de 1968, donde efectivamente la guadaña va a cobrar la vida de cerca de 500 personas, documentos desclasificados del FBI, y en Estados Unidos nos dicen que fueron 360, y yo prefiero seguir creyendo a esta imagen de los 500 personas que se plantean, después vino los vuelos de la muerte, toda esta cosa que conocemos horrible de nuestra historia, que es parte de un capítulo central de la historia universal de la infamia, y después del 2 de octubre, el siguiente día, la nota principal es el estado del tiempo, ¿no? Esa fue el silencio, algunos testimonios como la película grabada, el grito queda enlatada, el rojo amanecer que se hace posteriormente, queda enlatada, y entonces de ahí surge este memorial de Tlatelolco, de Rosario Castellanos, con su recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros, de ahí surge este grito de José Revueltas, que maldice hasta por siete generaciones a quienes perpetraron el crimen, y entonces ahí termina el asunto del joven de clase media, como detentador de la condición juvenil, y se deja de hablar de los jóvenes, y entonces entramos a un periodo que después se va a relocalizar, a partir de la irrupción por primera vez de los jóvenes de los sectores populares, que tiene dos grandes dimensiones en México, lo que fue esta experiencia de los pachucos, que en 1939 irrumpen envueltos en notas de swing, de buggy, de mambo, y le dan un estilo a las calles mexicanas, chicanas en Estados Unidos y del norte de la frontera mexicana, y que recuperan todos los códigos estéticos de la cultura mexicana, como herramienta identificatoria y de resistencia frente al racismo, van a recuperar el cuerpo significado, tatuajes con la jefita, el barrio, los símbolos patrios, el pachuco, que recrea un slang, que muchos en México, de nuestros intelectuales, pensaron, que lo veían con gran preocupación, Guillermo Prieto, Amado Nervo, Martín Luis Guzmán, Octavio Paz, todos ellos veían así como una, solo una expresión de corrupción lingüística cultural, entonces, lo que no veían es que detrás de eso había un profundo proceso de resistencia social y cultural y política, de un pueblo que desde el inicio quedó arrasado y que se le prohibía hablar español a los niños en las escuelas públicas, que eran castigados, que 40% de los niños eran rechazados por retrasados mentales en los test que se les aplicaban, donde no eran los niños, era el propio instrumento monolingüe, monocultural, y un poco como el Calibán de Shakespeare, ellos tienen que definir, reinventar el lenguaje, reinventar su mundo para poder resistir al racismo, y esto no fue visto así desde este lado de la frontera, y el Pachuco surge también con esta resistencia donde empiezan las cárceles a disputar el control a las mafias italianas que crecieron con la famosa ley Bolstead, la ley seca impuesta por el senador de Minnesota Andrew Bolstead de 1919 al 33 con el cual surgieron estas grandes mafias del trasiego de licor, y que los Pachucos para sobrevivir en las cárceles introdujeron códigos de mafia, me traicionas te mato, y de infortunadamente digo yo estos lo trasladaron a los barrios, y se convirtió en un código de vida muerte que empezó a permear los barrios mexicanos, y el Pachuco le pasó la estafeta al Cholo, que irrumpe en los años 60, 70, Cholo Ike, un Cholo que empieza a navegar con la vida loca, no la vida loca de Ricky Martin y la de Francisco Céspedes, sino la vida loca que se componía con cuatro ejes, cárcel, muerte, drogas y violencia, y entonces de repente la vida loca se convierte en un eje central, en la vida en los barrios, en los sectores populares, el tatuaje, los murales, una herencia difusa del muralismo mexicano, porque cuando en los años, digamos de 1922 en adelante, lo que vamos a tener es que los grandes muralistas, al mismo tiempo que deportan medio millón de mexicanos, durante la gran depresión que fue del 29 al 32, deportan medio millón de mexicanos, al mismo tiempo Diego Rivera, Siqueiros y Orozco rompen récord de audiencia en Estados Unidos, Rivera rompe récord de audiencia en Chicago y en Detroit, en sus exposiciones, entonces son unas figuras sumamente destacadas, y muchos de los grandes muralistas de lo que fue el movimiento chicano, empiezan a aprender, a admirar a personajes como Malaquías Montoya, que se convierte en el ícono, o el ícono como decíamos más propiamente antes, de que la Real Academia ya lo aceptara el ícono, del muralismo chicano, entonces dentro de todo esto, irrumpe el cholo, con un slang que viene de esta transición, desde que fue la invasión de Estados Unidos, que empezaron, al principio tenía solo que ver con el trabajo, y el dominio del angloestadounidense, y la población empezó a cambiar las palabras, track le sonaba como traque, el traque, el fiel es los files, el market, pues es la marqueta, entonces le empieza una transformación lingüística, que es una estrategia de resistencia, y entonces, pero ya en 1924, Daniel Venegas publica las aventuras de Don Chipote, o cuando los pericos mamen, una novela picaresca, donde ya incorpora palabras como el jale, el camello, la jaria, el chante, el cantón, y el pachuco va a ilustrar todo esto, ya desde el contexto del barrio, huachatrucha, simón, órale, la huisa, la jaina, la esquina, el chapete, ahuequelala, chabala, derecha la flecha, camontes, montes, el tando, el tramado, la lisa, los calcos, las calcadas, las ranflitas, todo un lenguaje que se convierte en un slang de frontera, y que el pachuco y el cholo lo recupera, y emerge como un grito de resistencia de cholo, y que, así como el chicano, a finales del siglo XIX, cholo y chicano querían decir exactamente lo mismo, mexicano, pobre, trabajador, moreno, era un concepto clasista y racista, entonces, cuando en el momento chicano, ellos recuperan esta palabra, que viene de la paletización de mexicano, como le decían los anglos, y los cholos desde los barrios se apropian del cholo, el cholo es una palabra también clasista y racista, sus antecedentes, los cholos, los jóvenes dicen, viene de cholo, este es pacteco bajito, ranita, como, ¿no?, o de chicano loco, ¿no?, la contracción de chicano loco, pero en realidad, viene de mucho más lejos, el camino del cholo, es muy, muy antiguo, en la cultura andina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, el cholo era el indio aculturado, es el indio que asumía la cultura del dominador, y desde esa perspectiva, cuando se da la fiebre del oro en el 49, migran muchos chilenos y peruanos familiarizados con el concepto de cholo, y yo digo que fueron ellos quienes se empiezan a llamar cholos, a los mexicanos que estábamos en el rating más bajo, habíamos perdido la guerra, nos habían quitado la mitad del territorio, y todavía había muchos cambucinos y mineros de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, que traían los calzones de manta, entonces, esa es una vertiente, pero no es la única, sino que, este, cholo, en el, desde esta, desde este territorio, en la cultura náhuatl, cholo es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, es el dios de la dualidad, de lo monstruoso, el dios de los gemelos, el dios que se negó a morir, el dios que en su vida se va transformando en el ajolote, el dios, este, que, que finalmente viaja con, con Quetzalcóatl al inframundo, el rey, el reino de Mictlanticútli, Mictlanticíhuatl, para robar los huesos y volver a crear a los seres humanos, caen en una trampa, mientras Cholotl tenía que distraer a, a Mictlanticútli, Quetzalcóatl, que llevaba en un saco los huesos, caen en una trampa, y decían que por eso, habíamos unas personas más altas y otras más bajitas, Choloco era el lugar de Cholos, y según Fray Alonso de Molina, en 1571, Cholo significa pajemoso, creado o esclavo, en la cultura popular, Cholo se convirtió en sinónimo de pobre, campesino, indio, toda una condición clasista, racista, de mal gusto para vestir, está bien Cholo, y entonces, esa es la historia que se recupera en este grito de Cholo y que, pero al mismo tiempo que el cholismo crecía en la frontera y se expandía, en el centro del país surgía un grito, un grito, digamos, que, que, doliente, publicado en un cintillo en el periódico Uno más Uno, en 1981, donde decía, temblamos de hambre y de frío, odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto, y lo firmaban los panchitos, y surge todo este fenómeno de los chavos banda, en el centro del país, y que rápidamente, este, no solo eran los panchitos, eran todos los chavos banda, trabajé bastante yo con ellos, por cierto, yo trabajé en la Ibero Santa Fe, este, ya hace algunos ayeres, pero bueno, no precisamente en la Ibero, pero, en los basureros que había antes de que se hiciera la Ibero, con los agujetas, que ahí, era su boutique, ahí se nutrían de ropa, de ahí comían, etcétera, y era parte de estos grupos de los chavos banda. Bueno, entonces, lo que tenemos es que, cambió de manera importante la condición juvenil, y llegamos hasta la actualidad, con muchas otras expresiones, que no tendré tiempo de desarrollar, pero entre las cuales están, góticos, darkies, oscuros, punks, rockers, new waves, skaters, bikers, rollings, los funkies, obviamente, todo el movimiento hip hopero, los taggers, los estilos b-boy, digamos, los raperos, está también toda la dimensión de los cremas, y muchas otras manifestaciones, obviamente la cultura electrónica, juveniles, sobre los cuales no tendría tiempo de profundizar. Pero lo que me interesa entonces decir, es que si nosotros lo vemos en el términos diacrónicos, pues no se sostiene la idea de el joven o la joven, como si fueran una constante a lo largo del tiempo. Pero si lo pensamos en términos sincrónicos, tampoco. Naciones Unidas reconoce que todavía existen hasta 25 años de diferencia en esperanza de vida al nacer, de las zonas más empobrecidas del planeta, frente a las zonas más beneficiadas, por decirlo de alguna manera. En México podemos encontrar hasta 9 a 15 años de diferencia en esperanza de vida al nacer. Una mujer indígena de Chiapas, de 20 años, con 5 hijos, versus lo que yo llamo el síndrome Madonna, una mujer urbana, de clase alta, que a los 60 años puede tener look, apariencia y rutinas juveniles. Entonces, esta idea que me ha llevado a trabajar algo que no voy a desarrollar aquí, que es la intensidad del tiempo social. ¿Cómo se inscribe el tiempo en los territorios corporales? Y esto me empezó a interesar porque los cholos llegaban, muchos de ellos, y guacha, ya estoy roco, ya tengo 17 años. No, entonces no le he hecho. O uno que escribía en toda la decrepitud de mis 17 años. Entonces, pero había algo, efectivamente se veían mucho más, grandes que los jóvenes de otros sectores sociales. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Por eso me interesó mucho trabajar cuáles son los elementos que definen la inscripción del tiempo en el cuerpo, de forma diferenciada. Entonces, y tenía también que reconocer con Jack Cocteau, cuando decía día tras día, observo frente al espejo el paso implacable de la muerte. Y bueno, esa es una, la muerte es una referencia de vida, pero en muchos de estos jóvenes se convierte en una certeza. La muerte es uno más de los compas del barrio. Va con ellos, transita con ellos, juega con ellos. Y entonces, frente a esto, el concepto de Marx de la revolución, como esta compresión de los tiempos de la historia, esta idea que él planteaba de cómo en la revolución se comprime en los tiempos y la conciencia se acelera, que prefigura esta ley del desarrollo desigual y combinado, que posteriormente desarrollará Lev Davidovich, Bronstein, Trotsky, y que básicamente lo que nos dice es que los tiempos no son iguales a sí mismos. Esta posibilidad de pensar el tiempo diferenciado me parecía sumamente importante. Además, me anclaba a mi propio pasado, porque mi padre era obrero de la cervecería Cuauhtémoc y famosa, y parte de sus actividades era activar el silbato que marcaba el tiempo social de mi pueblo. Eran dos tiempos que circulaban, el tañido de la campana de la iglesia con sus llamados a misa, y los tiempos 6, 15, 6 y media, 7, 12, 1, 4, y 9 de la noche, cuando todos los niños nos íbamos a la casa, pero que tenía que ver con los tiempos del despertar, el ingreso al trabajo, el ingreso de los niños a la escuela. Era como este tiempo en el hombre de la rosa de Humberto Eco, que es básicamente un tiempo sacro, digamos, el que conventual, digamos, el que define las lógicas. En mi pueblo era eso, pero cuando me enteré que mi papá era el que se activaba, y la gente ponía el reloj de acuerdo con el pitido de la cervecería. Entonces, cuando de repente decía, es que ese fulanito se quedó y no puso, y pitó tarde, entonces eso de mí me llevaba de niño a pensar, a ver cómo el tiempo no es el tiempo que están diciendo. O sea, cómo puedes mentir a la hora que dices la hora que es. Entonces, eso, digamos, ahí era la primera cuestión, digamos, teórica. La segunda tenía que ver con cómo se define entonces el tiempo en relación con la posibilidad de que se inscriba diferenciadamente en el cuerpo. Y ahí fue el texto de Stephen Hawking, La breve historia del tiempo. En esta idea de la paradoja de los gemelos, donde uno que vive en lo alto de la montaña, yo trabajo, envejecen de manera diferenciada. Y si uno se va en un cohete a la velocidad de la luz, va a envejecer mucho menos que el que se queda. Y eso solo es paradoja para quienes siguen pensando desde los tiempos newtonianos. Entonces, esto ya daba una posibilidad para pensar estos jóvenes que yo recordaba mucho cuando me hablaban de su vejez y los veía más rocos. Y la tercera parte es ya no una teoría, sino la conseja popular. ¿Cómo se da en un mismo cuerpo este envejecimiento? Y esto era esta conseja de dio el viejazo, se le vinieron los años encima. Es esta idea de cuando una enfermedad, un quebranto, un descalabro, un estrés, cualquier cosa, rompe este proceso de envejecimiento y hace que de repente veamos qué te pasó. Entonces, eso ya me permitía trabajar este concepto de la intensidad del tiempo social. Pero son condiciones sociales las que definen de manera fundamental esa inscripción diferenciada del tiempo en los territorios corporales. Y entonces, puesto así, entonces ya estamos en el campo de la desigualdad. ¿Cuánto me queda? Solo tengo 35 minutos. Entonces, entonces, por favor, pregúntenme sobre el juvenicidio. Entonces, entramos a esto. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Entonces, con esto lo que quiero dejar es que las condiciones juveniles son diferenciadas y están definidas a partir de procesos socioeconómicos y que la precarización se ha convertido en un eje central en la obliteración de la posibilidad de construir proyectos viables y vivibles de vida para millones de jóvenes en nuestros países. Entonces, fue ahí cuando, trabajando el concepto de un libro que se llama Sed de Mal, como la película de Orson Welles, Touch of Evil, sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. Lo que yo encontraba ahí es que, al final de cuentas, lo que estaba ocurriendo eran los procesos de precarización de la vida, lo que nos permitía entender lo que estaba ocurriendo. que nosotros no somos cuentamuentos ni cuentamuertas, que nuestra función es entender las razones y las causas por las cuales puede ocurrir condiciones de precarización que posibilitan que se mate a las personas de manera impune, obviamente para que no las maten. Es una apuesta ética, política, académica. Y entonces, lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez no era solo un tema del patriarcado. Es imprescindible partir más que del patriarcado, del orden patriarcal, de cómo el patriarcado se inscribe dentro de las diversas estructuras sociales, porque el patriarcado existe en todo el mundo, pero cómo particularmente se inscriben estas estructuras sociales, y a partir de esto es el imprescindible punto de partida, pero no el punto de llegada. El punto de llegada tenía que ver con diversas condiciones de precarización, inscritas desde las llamadas leyendas folclóricas de la frontera, las leyendas negras, que no eran leyendas negras, eran procesos de trata humana, lo que vivimos en la frontera durante ese periodo, y que no aparece cuando se interpreta desde esta folclorización de lo que ahí se vivió, y con todos estos, digamos, grandes escenarios de la presencia de las grandes figuras de Hollywood, Charles Chaplin, Henry Bogart, los hermanos Mark, Johnny Wismuller, Margarita Cancino, quien bailaba en el Foreign Club de Tijuana, y luego se convierte en la superdiva Rita Heidberg, Rodolfo Valentino, quien bailaba, quien se casó en Mexicali mientras filmaba el shake. Entonces, después viene todo el tema del crecimiento de ciudades por urbanización, en condiciones de precarización, el crecimiento irregular de las ciudades de la frontera, que generan ámbitos fuertes de precarización. Luego tenemos todo el tema de la ruptura de vínculos comunitarios, familiares de mujeres que se van al norte. Después viene en 1965 el programa de industrialización fronteriza, con el cual empieza la industria maquiladora, con fuertes procesos de precarización de la vida de las mujeres, acoso sexual, nuevas enfermedades laborales, y toda una serie de elementos que marcan estas nuevas maneras de esto que se pensaba que era una suerte de expresión de la cultura laboral en la frontera, pero que no, que en realidad era la punta de lanza de toda una derrota histórica de la clase obrera, y que tenía que ver con nuevos procesos de flexibilización laboral, que van a adquirir mayor peso a partir de la implantación de todo este sistema neoliberal, en el cual efectivamente va a ser la precarización de la vida la que va a definir esos escenarios. Y dentro de esa precarización, efectivamente el feminicidio cobra forma, sobre todo después de que se despliega la violencia de manera brutal, y con la indolencia de las autoridades frente a lo que estábamos viviendo. Juárez era una expresión, había masas de mujeres asesinadas en el Estado de México, en Guatemala, y el feminicidio estaba en todo el país, estaba en América Latina. Y entonces ahí es un asunto fundamental para entender qué estaba pasando, y asociado con esto es que planteé la idea del juvenicidio, porque dentro de todos estos cerca de 260 mil asesinados, durante estos gobiernos de Calderón y Peña Nieto, la gran mayoría eran jóvenes hombres, más del 90%. Entonces teníamos que visibilizar lo que estaba ocurriendo. Disminuyó la esperanza de vida al nacer debido a que se estaban matando a los jóvenes, y otros eran desplazados. Entonces eso era lo que llevaba a esta idea del juvenicidio como una propuesta para hacer visible una realidad que estábamos viviendo, y que se caracterizaba por este asesinato sistemático persistente de jóvenes. Así como en el feminicidio, esta primera idea de las muertas de Juárez generó condolencias, generó cierto duelo simbólico y legítimo con el dolor de las madres, pero al final de cuentas el problema es que no nos ayudaba, porque no eran mujeres muertas, eran mujeres asesinadas. Y las muertas de Juárez no implicaba actomicidad. Va a ser la recuperación de un concepto del siglo XIX de la literatura estadounidense, de Femicide, que recupera a Diana Russell como asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que va a permitir entonces construir un eje político de lucha en contra del feminicidio. Por eso el feminicidio lo construyo asociado a esta idea, ambos como crímenes atroces, que es la propuesta que yo hago, que sea reconocido como tal por Naciones Unidas. Y entonces lo que empezamos a ver es que el tema del juvenicidio emerge en un contexto de precarización de la vida, y voy a tener que cerrar porque les dije que iba a ser disciplinado, pero si me preguntan sobre el juicidio, y que adquiere su forma más clara en lo que sería el abandono de la idea de crisis. Todavía en los 80, con la década perdida, se hablaba de crisis. Ustedes recordarán. Entonces íbamos a salir de la que íbamos en el mismo barco, hay que ajustarse los cinturones. Pero ¿quién pagaba los platos rotos? Eran las imágenes que se usaban en los más pobres. O a proa y demás cosas incluidas. Pero después se dejó de hablar de crisis. ¿Y qué pasó? Que se construyeron a los sectores... no necesarios o desechables. Un concepto que empieza a utilizar, por ejemplo, en El Salvador, el jefe de seguridad de Nayib Bukele, las no personas. Ustedes recordarán, 1551-52, no sé si alguien lo recuerde, pero por lo menos lo leyó, en Valladolid, España, cuando se da el famoso debate entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Juan Ginés de Sepúlveda, influido en las tesis aristotélicas de las guerras justas, pues decía que eran no personas los habitantes de América. Fray Bartolomé de las Casas denunciaba las atrocidades. Y bajo esta lógica, efectivamente, se consideró como que, bajo este tema de la justificación de no personas, entonces se justificaba el asesinato de estas personas. Después, todas las tesis de determinismo ecológico del conde Luis de Buffon justificaba la muerte de las personas en América. Pero lleguemos a esto que planteo en la actualidad. Cuando plantean esta idea de no personas, el jefe de seguridad de Bukele, es el mismo planteamiento de los manuales de contrainsurgencia de Estados Unidos de los años 70, donde son exterminables. Esa es la idea. Y cuando entonces, lo que tenemos es la construcción de la cárcel más grande del mundo y todo el joven que traiga un tatuaje y ya es delincuente o que tenga apariencia de ser de los barrios populares o de la Mara Salvatrucho o el barrio 18, ya es delincuente, entonces esto lleva a una situación no solo de exterminio físico, sino simbólico. Sacan a los presos de las cárceles para ir a destruir no solo los murales o los graffiti, sino destruir las tumbas, sacar los cuerpos, que no quede huella, que no, que no, bajo una tónica así con bronco como una imagen detrás de Bukele. Entonces van a ir a destrozar cualquier vestigio de la vida que fue de estos jóvenes de los barrios populares. Y tenemos eso como una de las expresiones, pero ¿cuáles son las otras? Son los desechables de Sigmund Bauman. Son personas efectivamente desechables, son las vidas nudas que también se van a plantear, son los monstruos o los cuerpos mostrificados de Antonio Negri, de Mabel Moraña, de Mary Louise Pratt, cuerpos mostrificados que son criminalizados, son los hundidos de Primo Levi, son los nadies de Eduardo Galeano cuyas vidas valen menos que las bala que los mata, ¿no? Son los canallas de Noam Chomsky y Derrida, ¿no? Estamos hablando también en este caso, yo decía del homo sacer o las vidas nudas de Giorgio Agamben, discípulo de Foucault. Entonces son los, digamos, los personajes que resentirán la necropolítica de Aquile Mbembe. Y me tengo que guardar silencio pero podemos seguir hablando del tema. Gracias, muy amables.